Muy buenas tardes amigas y amigos aquí ahora así comienza su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el Mundo somos Multimedios, su mundo, televisión global, televisión comprometida con la comunidad y no olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom canal 647 del Fire TV Stick y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país para los Estados Unidos y todo el continente americano ahí estamos en el satélite hotel y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com aquí ahora desde la República Dominicana para el Mundo televisión global de las manos del doctor Leonardo Suero señores, el ajititi, hombre que pica y se extiende hermano Muy buenas tardes Marino y en ti a esa legión de telepectadores, telepectadoras que como siempre hacen de este espacio su mundo con el pueblo que se transmite a través de este ecosistema de comunicación su mundo te ve un toque de queda como siempre con todos ustedes vamos a tratar temas locales, temas internacionales no sin antes recordarle que ustedes son la materia primera del espacio y que pueden llamar al 809-547-1158 mándenos su video, mándenos su foto, haga su llamada hágale saber a las autoridades que gobiernan en el estado cualquier situación anómala que acontezca en sus respectivas comunidades o si quieren felicitar a cualquier funcionario que lo esté haciendo bien Marino Así es Suero seguimos lamentando mucho la situación de pérdidas de vida sobre todo en niñez y en jóvenes a causa del dengue, a causa del descuido y de la manera irresponsable en la que este gobierno ha asumido sus responsabilidades frente a un tema como este le dio de espalda y si la sociedad civil y todas las comunidades y los medios serios no empezamos a hacer hincapié en el olvido del gobierno hoy quizá la cosa fuera aún peor pero el gobierno de manera tardía como en todo de manera improvisada ahora es que empezaron a hacer lo que debieron hacer meses atrás y no obstante eso y lo más terrible y me parece que es criminal que es que este gobierno está ocultando las cifras de cuántos muertos van cuántos son los infectados cuál es la situación de los hospitales que han querido decirle a Suero al pueblo que no que todo está calmado pero han tenido que buscar 300 camas más porque los hospitales y su sistema está colapsado las clínicas ya no aguantan más han habido casos de niños que murieron porque no hubo manera de que pudieran ni siquiera internarlo de manera que vemos cómo siguen alterando la cifra amenazando a personal para que no den los datos que tienen que dar y eso es cuando usted está frente a un gobierno irresponsable porque hay que ser perverso y criminal incluso decía el ex ministro de salud pública Cardinal Sánchez que cifras de años anteriores cuando él era ministro de salud fueron alteradas con tal de hacer aparecer que las cosas hoy son mejor que antes porque lo que hay detrás de toda esta falta de información del gobierno es una campaña perversa y politiquera para hacer ver que el gobierno está bien aunque el país esté muriendo para demostrar una especie de sensación social y de percepción de que las cosas van caminando bien cuando usted sabe y en su barrio y sus comunidades que el sistema salud de la República Dominicana ha colapsado en las manos del presidente Luis Abinader En el día de mañana, Marino, siguiendo con el tema hay un médico urólogo a quien le falleció su hija de 13 años va a hacer una exhumación del cadáver con el propósito de someterlo en autosia rigurosa ya que no se hizo porque el ministro de salud pública, Daniel Rivera dijo que la joven no había muerto por dengue entonces el padre está haciendo un peripo por algunos medios de comunicación y deja entrever la negligencia de los médicos y como las autoridades han enfrentado el tema nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones en este espacio que el gobierno tiene camiones las fuerzas armadas el INESPRE el CEA y una serie más de instituciones que puede ponerla al servicio de los ayuntamientos que algunos tienen vehículos pesados y se llame a un operativo nacional con todos los servidores públicos a la cabeza los guardias la junta de vecinos nosotros los voluntarios y ayudemos a limpiar cada patio cada techo cada solar bardío porque si 10 millones de dominicanos le caemos encima y sacamos todas las chatarras pues necesariamente estamos eliminando o pedero del mosquito adegypti así es y con toda esta porquería que se saque de trapatio pues impedimos que el mosquito pueda anidar ahí si el término puede utilizarse que como bien dice lo técnico pues la hembra del mosquito adegypti se da o pone los huevos en aguas claras y sombreadas pero que acontece que los huevos de ese mosquito o de esa mosquita pueden durar hasta un año sin eclosionar lo ponen en un lugar seco no eclosionan o no nace el mosquito y cae cualquier gota de agua y ahí vuelve y sale el gusarapo que después con la motamorfosis se convierte en mosquito entonces que es lo que se trata poner la capacidad y el ingenio del gobierno y de todos los dominicanos al servicio de este momento de la patria con el propósito de ver como reducimos a cero la mortandad que hay porque como bien tu señala Marino las autoridades están maquillando las cifras de infectados del dengue no menos que ayer iban a dique por 14.013 muertos pero yo me puse por ejemplo con la doctora Francia y Santa María a contar hacer alguna especie de auditoría de auditoría visual y entre los dos sacamos 6 muertos de los 13 nosotros conocemos 6 pero todo el mundo sabe que no son 6 que son varias decenas lo que pasa es que el gobierno como está metido Marino en una ruta electoralista quiere sacarles réditos políticos a todos los problemas del país naturalmente minimizándolo porque nos han dado pie con bola usted ha visto algún brochure en los periódicos de circulación nacional que se esté entregando en las guaguas en el 9 en el metro usted ha visto algún anuncio de tanque tapado cloruntado lo que fuese porque debe haber una campaña de concientización o de concienciación como se dice y el gobierno puede comprar 50 mil mochilas y y y insecticidas y prestarle la 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 mochila a la junta de vecinos y hacer un operativo patio a patio porque yo no hago nada con fumigar mi casa cuando el vecino de al lado no lo hace el mosquito puede volar varios kilómetros claro y infectarse así que naturalmente además no se llevan de los consejos porque estas no son horas de politiquería estas son horas de llamar a todo el que sepa del tema hacer una mesa redonda y buscar la manera de cómo el gobierno con los recursos económicos y la ayuda de los técnicos doctores en epidemiólogos son pues puedan darle consejos y buscarle una ruta crítica para acabar con eso pero estamos en política que por cierto quiero aprovechar la ocasión para denunciar ante las autoridades el hecho de que el presidente se está prevaliendo de su condición de jefe de estado sin ser médico y aparece en una gran cantidad de vallas en las carreteras en todos los lugares una profusa propaganda diciendo que que con el presidente Luis Abinader tenemos un mejor sistema de salud hay una serie de vallas colocadas entonces el presidente se está prevaleciendo de su condición de jefe de estado utilizando los recursos públicos para promocionarse ahí probablemente pueda aparecer el ministro de salud pero el presidente no es médico y el propio Mario Lama que también ha fracasado mira sumarme a la cadena de oración eso te iba a decir a favor del doctor Semencaba presidente del colegio médico de la república dominicana que me parece que sufrió un infarto algo algo que tiene que ver con el corazón algo cardíaco la cuestión es que Semencaba lo necesitamos por muchos años entre nosotros porque es un médico dedicado al pueblo con su capacidad su experiencia no anda buscando canongía ni riqueza cuando ha sido presidente del colegio médico de la república dominicana ha sido director de algunos centros hospitalarios y en el doctor Semencaba lo que tiene el pueblo es un exponente de la ciencia de la capacidad para ponerlo al servicio del pueblo marino un patriota y un defensor de ahí que nuestras oraciones y deseos de que el doctor Semencaba se recupere lo pronto posible y ahí quiero conectar Suero tú recuerdas Suero que en los años del balaguerato siempre para las campañas se construía desde la oposición el árbol de la corrupción y hasta el árbol de la muerte se ponían todos los muertos hoy los muertos a diferencia de la época de Balaguer que era por asuntos ideológicos han cambiado los muertos de hoy tienen que ver con la falta de políticas sociales del gobierno que tiene gente que pasa hambre y se mueren por denustrición hoy los muertos son por ejemplo una mala aplicación en lo que ha sido la política de prevención de dengue debieran hacerle un árbol de la muerte a este gobierno que se ha olvidado de la niñez de las viudas de los ancianos debiera hacerse un buen árbol también de la corrupción porque a diferencia de todo lo que ellos vivían siempre echándole en cara a los partidos de oposición frente al tema de la corrupción como hemos dicho varias veces aquí Doña Milagro se prestó para acuñar el famoso término de que todos los problemas que ocurran de corrupción en el PRM son subsanables entonces este es el gobierno de lo subsanable donde nada es corrupción todo tiene una solución de ahí que quisiera también que la gente haga conciencia de lo siguiente y también decirle al pueblo suero que deben de tener paciencia señores hay que aprender a respirar tranquilo porque cuando una sociedad está abandonada por el Estado con unas carencias señores aquí la producción nacional se ha ido al suelo señores este país lo recibió Luis Sabina Dén y los colmaderos me pueden entender mucho tú sabes que cuando tú le entregas un colmado o un colmadón a alguien para la administración tú le pasas un balance hay otro término que usan y en ese balance se le dice mira ahí está todo le entregaron el colmadón de la República Dominicana Luis Sabina Dén full y repleto con todos los tramos llenos lo ponen a administrar los tipos y cuando vienen a pasar cuando vienen a pasar el inventario señores que usted comienza a ver los tramos vacío Luis Sabina Dén recibió este país señores con una gran abundancia a pesar de la pandemia porque aquí ni siquiera cuando la pandemia se percibió ni se sintió la necesidad de comida y de alimentos porque este país en lo que llamaban autonomía alimentaria estaba sobre el 85% de producción de los alimentos que consume el pueblo dominicano ¿qué ha pasado ahora señores? este gobierno llegó se olvidó y le dio la espalda a los productores empezando incluso la agropecuaria porque la agropecuaria fíjate que ahora viene diciembre pero en diciembre va a haber menos cerdos producidos aquí que antes porque se redujo más de un 50% todo eso de la casa del terror señores le está trayendo al pueblo dominicano muchos niveles de estrés y el estrés mata mucha gente con paro cardíaco mucha gente con problemas cerebro vaculares propio de una enfermedad moderna pero que se acrecienta en la medida que los gobiernos no son serios el nivel de estrés que está padeciendo la república dominicana producto de un desgobierno producto de un gobierno que ha decidido gobernar para un grupito nada más producto de un gobierno que le ha metido al país en tres años más de 30 mil millones de dólares en deuda señores eso quiere decir señores que el pueblo dominicano cada dominicano está debiéndole más de 3 mil más de 4 mil dólares más de 4 mil por persona porque este gobierno se ha olvidado del país entonces cuando un padre de familia y una madre de familia se levanta en la mañana y no sabe que va a cocinar y si tiene unas habichuelitas no sabe que tiene el arroz completo tú sabes lo que es comprar arroz a 50 pesos la libra azúcar a 60 todo eso le da a la familia unos niveles de estrés tan grandes señores y el estrés es la base principal para que la gente tenga problemas cardíacos o sea cada muerto en el país por estrés que viene empujado por una mala política de acción a favor del país a favor de que el dominicano come en su casa son muertos de este gobierno yo quiero conectarme contigo ahí mismo y el señor director antes que no vayamos a la pausa tenga la gentileza de ponerle un videito dice Catalina Enrique Tavares en Instagram para que ustedes puedan observar como ha perdido el peso dominicano valor adquisitivo como antes la gente con una papeleta de 50 pesos podía comprar varios plátanos con una papeleta de 100 podía comprar un par de libras de pollo está ahí se lo mandé a Ernesto le mandé tanto material que probablemente él no lo encuentre pero ahí está ahí lo tenemos a ver si lo puede buscar el señor director para que lo vea el de billete de 50 pesos empieza el billete de 50 pesos porque que acontece el presupuesto nacional presupuesto deficitario por demás está hecho bajo la égida de que el precio del dólar marino el año que viene va a estar a 60 con 30 el pueblo dominicano que se lo está llevando un mágaro una bicicleta canato es una bicicleta canato significa que tendremos que buscar más pesos para comprar los productos que compramos el día de hoy una de las navidades más tristes que va a pasar este pueblo era de ahora la navidad última del cambio porque que acontece busque 800 pesos para comprarse para que se come una librita de cerdo claro que si no hay forma y manera que no baje de 500 600 pesos un pollo asado en diciembre así es usted sabrá como se van a disparar las legumbres que muchos se usan en en la pascua los pasteles en hoja pasteles en hoja papa zanahoria y demás legumbres que se utilizan porque que está todo encarecido y el aparato productivo se ha ido a pico se ha ido a pico entonces vamos a ver el videito por favor de de los 50 pesos de los 50 que arranca con los 50 pesos yo no sé si el señor director me está haciendo señal video nos vamos a la pausa cuál es la dos líder parece que la pausa y lo buscamos luego un billete de 50 pesos con este billete en la actualidad se compra un plátano y medio porque los plátanos están a 35 pesos antes se compraban 6, 7, 8, 9 depende de la temporada y ahora se compra plátano y medio el pueblo siente que con este billete de 100 pesos que antes compraba 3 libras de pollo ahora son solamente compra una libra y un cuarto de carne de pollo la de 200 solamente da para un taxi a un estudiante este 500 que era antes muy deseado usted tiene que tener muchas de estas para apagar la luz y así usted me está hablando de otra lotería en este país la milonga usted tiene que tener muchas milongas para pagar concluyó su tiempo en la clase media y ni hablar de la de 2000 que el que se enferma tiene que buscar como lo boicotean claro estaba dando la madre de la cámara de diputados Alfredo Pacheco porque estos son temas que era un hombre de los barrios antes Pacheco que ha pasado con Pacheco porque Pacheco entró en malaria nueva vez Pacheco 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 entró en malaria Pacheco la mamá vivía en Cristo Rey Pacheco se ha superado bastante yo conozco a Pacheco cuando vendía Tremendina es una guaguita marca Bajá no me digas nosotros íbamos a comprar para la casa de Pacheco naturalmente la suerte le ha favorecido se ha preparado pero hoy un rico exponencial pero que pasa que se ha puesto al servicio de los intereses más oscuros de este país porque tú sabes lo que dice Pacheco que la oposición lo que está buscando cuando hace este tipo de denuncias bárbaro Pacheco acuerda de tu gente en Cristo Rey qué pasó Pacheco qué pasó Pacheco esta gente está matando el estrés está matando al país la pobreza está matando a la gente este país no puede seguir como va porque cada vez que una gente ve lo que está pasando es para es para que la gente se preocupe con la casa del terror y en esta ocasión nos acompañan dos profesionales prestantes invitados de lujo que nos distinguen el día de hoy están con nosotros Luisania Luisania Coronado coordinadora de formación ciudadana y Alfonso Jaque encargado académico del Instituto Especializado de Formación Política Electoral del Estado Civil y IP se me quedó la S que están convocando al segundo concurso nacional de ensayo democracia e identidad a quien nosotros le damos las buenas tardes ¿cómo están jóvenes? buenas tardes muchas gracias por la invitación son de esta casa nosotros nos sentimos más que complacidos con entrevistarles nosotros quisiésemos iniciar preguntándole a cualquiera de los dos y pueden interactuar gracias responder las preguntas de manera indistinta ¿de qué se trata este segundo concurso nacional de ensayo democracia e identidad 2023 que va dirigido a estudiantes universitarios? bueno muchísimas gracias primero por la invitación en nombre del presidente de la Junta Central Electoral magistrado Román Andrés Jaques Liranzo queremos agradecer la acogida en este espacio bueno el concurso el segundo concurso nacional de ensayo democracia e identidad persigue producir investigaciones académicas dentro del campo de la participación de la identidad y la democracia que son los temas o ejes centrales de la de la Junta Central Electoral como órgano de administración electoral el programa como bien usted señalaba está dirigido a jóvenes universitarios que estén cursando su primera carrera no importa las áreas del conocimiento este concurso es para ellos y entonces entre otras características que tienen que tener los que así decidan concursar aparte de ser estudiante universitario ¿cuál otra? un rango de edad porque usted sabe que hay gente de tercera edad que empiezan su carrera universitaria quizá un poco todo el día pero tienen la voluntad de superarse ¿también pudiesen concursar? no porque lastimosamente los requisitos básicamente son cuatro y dentro de esos ya mi compañero me hizo uno tienen que ser estudiantes universitarios digamos que de nuevo ingreso que estén cursando su primera carrera es decir si ya usted tiene un estudio de grado un título por ejemplo en mercadeo y luego está estudiando derecho no puede participar porque ya tiene previamente un título aparte de esto otro de los requisitos es que dicho participante no puede laborar en la junta central electoral y ninguna de sus dependencias así como que no puede guardar parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con los miembros del jurado evaluador y que el mismo debe limitarse a solamente depositar en la forma que establecen las bases un ensayo con un tema es decir de todos los temas o tópicos que figuran en las bases solo puede seleccionar uno no es que hay 10 temas y va a seleccionar 3 para ver si uno de esos cae en las categorías de las premiaciones no solamente un ensayo ser dominicano y presentarlo a título individual es decir que sea una persona que lo elabore eventualmente usted ha dicho que los concursantes no pueden tener ninguna relación de consanguinidad hasta el segundo grado de afilación con el jurado pero eso no significa que si un hijo de un empleado de la junta central electoral que quiera participar y tenga se haya en crítica y tenga su primera carrera le impide a él también participar no, no puede participar no puede tener una relación con los miembros del jurado evaluador que son los que al final de la jornada van a emitir el veredicto de quienes son los ganadores debo indicar también las líneas de investigación que se han definido para estos fines paridad y democracia es una de las líneas mecanismo de participación ciudadana creo que tenemos el brochure ahí en lo que usted va conversando a ver si nos ponen el brochure así la gente tiene mayor información el brochure o afiche ahí lo tenemos exacto entonces también tenemos debates electorales y voto informado el mecanismo de participación ciudadana la participación de los jóvenes en la política la desinformación y cómo afecta la democracia dominicana también por igual la integridad frente a los crímenes electorales estas son básicamente las líneas o las áreas que los concursantes podrán abordar dentro de su ensayo el ensayo debe reunir todas las características de una investigación académica con toda su cita debe ser inédito debe ser original debe ser los derechos para ser publicado por ejemplo Luisania tiene aquí un ejemplar del primer concurso de ensayo entonces vamos a producir permíteme el director el enfoque aquí por favor ese es el primer el resultado del primer concurso que fue dirigido a profesionales están publicados los trabajos los trabajos todos incluyendo los ganadores están los ganadores los ganadores las menciones especiales están publicados y tiene algún menudito esto no es totalmente perdón menudito premiación ah bueno Luisania Luisania le va a indicar cuáles son las categorías los premios y todo lo que vamos a ver bueno dentro de bueno antes de pasar a los premios hay un aspecto importante y es los requisitos de la presentación o entrega de los ensayos básicamente estas se hacen de la siguiente manera se depositan se remiten al ESPEC al instituto en físico dos sobres un sobre va a contener el ensayo guardando las características los requisitos que mi compañero mencionaba que debe ser inédito original publicable inédito quiere decir que ser un plagio no debe tener plagio ni haber sido publicado ni haber sido publicado ustedes tienen un mecanismo de descubrir los barrafos variados de hecho aparte de usted en un primer sobre donde usted va a depositar ese ensayo lo va a colocar impreso con todas las características que hemos mencionado y tipo de letra 2 interlineado sencillo rubricado a puño y letra también usted va a insertar una memoria USB con el ensayo en formato Word lo que nos va a permitir con los programas adecuados para los fines determinar si que cantidad de plagio etcétera y todo eso entonces ese es el primer sobre el ensayo impreso el segundo sobre que debe depositarse en conjunto con el otro debe contener copia de la cédula de identidad la hoja de registro compilada y así como también un carnet que acredite bueno de donde usted es estudiante exactamente una copia del carnet o documento que acredite que usted es estudiante universitario de una entidad educativa y ustedes que han hecho un trabajo tan importante para la diáspora y nosotros decimos diáspora pero realmente no somos diáspora nada dominicano ausente porque diáspora quiere decir dispersión y los dominicanos no están dispersos o dominicano en el exterior o dominicano en el exterior los muchachones que estudian allá de hijos de dominicanos tienen la oportunidad de participar también desde allá bueno las bases del concurso establecen que deben ser dominicanos ¿verdad? de nacimiento o de origen ahí lo tenemos los requisitos y las bases no ponen ningún impedimento a los dominicanos a los hijos dominicanos que están en el exterior debo decir algo el jurado evaluador podrá tomar todas las medidas pertinentes que entienda adecuadas para el desarrollo del concurso este jurado evaluador compuesto por la magistrada Vanahí Bellodote que usted conoce muy bien está compuesta suplente del presidente suplente del presidente la ex magistrada Rafaelina Peralta también forma parte Rafaelina está ahí Santiago Sosa pero ellos son parte del jurado del jurado señores cuidado que es una playa de intelectuales de primer orden si de primer orden no es verdad que van a pasar el trabajo yuipi si Julio César Madera Arias y Luis García que acaba de publicar su libro radiográfico Madera cual de los dos porque hay uno que el hermano el que es académico el que no es el que fue juez ya 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 y está el profesor Luis Rafael García verdad que todos conocemos Luis García periodista y abogado pertenece a una entidad académica que se llama bueno la entidad académica que dirige el magistrado Lino Lino exacto que ellos que están agrupados que son especialistas en temas electorales yo pertenezco a esa entidad pero he hecho he hecho he escapado como Melquiade por los problemas del tipo de horario entonces esas cinco personas tienen verdad de alto perfil de alto verdad de altas capacidades conocidas por todo el pueblo dominicano son los responsables de administrar el concurso nacional de ensayo acompañado por la dirección de investigación del ISPEC entonces ellos tienen la responsabilidad de emitir cualquier resolución cualquier elemento que entiendan necesario con el desarrollo del concurso ¿qué busca la junta con este tipo de concurso? ¿cuál es el propósito? bueno promover la investigación el conocimiento científico incrementar el acervo literario dominicano así como promover la inclusión estimular a los estudiantes universitarios que se interesen por estos temas relativos a la democracia la identidad la paridad etcétera hay que decir que entre los palmares positivos que tiene Román Jaquel Iranzo como presidente de la junta central electoral y el pleno que le acompaña es haber logrado la elevación de la EFEC antes se llamaba EFE a Instituto Superior de Formación Política y del Estado Civil ahora se ha pasado a un organismo de educación superior que va a impartir ¿cuál es materia líder? bueno gracias por la pregunta si estamos celebrando estamos de fiesta porque el Honorable Consejo Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología mediante la resolución 15-2023 elevó a la antigua Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil a Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil ahora tenemos la responsabilidad de poder emitir títulos propios ¿verdad? sí profesionales de grado de grado y de posgrado tenemos aprobado por el Honorable Consejo de Educación Superior la maestría en Derecho de las Personas ¿verdad? vinculados a todo el tema de la identidad ¿verdad? y el registro civil también tenemos aprobada una especialidad en Administración Electoral ¿verdad? dirigida a los miembros de juntas electorales partidos políticos y ciudadanos interesados en aprender sobre la Administración Electoral también se nos aprobaron dos licenciaturas el único órgano electoral en el mundo que tiene un instituto superior especializado que podrá dar licenciaturas en Administración Electoral y Formación Política y licenciaturas en Administración del Registro Civil ¿para qué tiempo o periodo del año que viene estará ya la ISPEC bueno el ISPEC ya está operando listo para impartir esa materia ¿qué le digo esa carrera? todo está listo todo es cuestión en el caso del posgrado que será lo que empezará primero por razones de logística solo esperamos concluir el proceso electoral y estaremos convocando a los profesionales del país al desarrollo de esta maestría en Derecho de las Personas es simplemente abrir el proceso de admisión todo está listo todo está todo está en queue como se dice popularmente para iniciar en cualquier momento Misáña se nos quedó ahorita no los premios no los tengo pendientes dos cosas que no se pueden quedar no es que la gente tenga el interés pero vamos a escuchar pero un incentivo de un menudo la motivación la motivación ¿por qué andamos con eso? andamos bien yo creo que está bien para que la gente se motive entonces van a haber cinco categorías de premiaciones ¿verdad que sí? es importante resaltar que cada una de esa categoría le será otorgado una beca para cursar el diplomado especializado en administración electoral así como también que su ensayo será publicado y compendido en un documento como este que es el compendio de ensayos ganadores del concurso anterior pero por ejemplo para el primer lugar hay un incentivo económico de 150 mil pesos para el segundo lugar 100 mil pesos para el tercer lugar 75 mil pesos para el cuarto lugar de 50 mil pesos y para el quinto y último lugar 25 mil pesos es importante que tomen en cuenta que la convocatoria se abrió el 20 de octubre y que la misma concluye el 20 de enero es decir tienen un periodo de 90 días para elaborar su ensayo yo quisiera que el señor director vuelva y me ponga en la pantalla los requisitos porque es interesante que la cantidad extraordinaria de jóvenes que ve su mundo TV y sobre todo el espacio su mundo con el pueblo puedan enterarse de los requisitos y empiezan a buscar la información investigar con el propósito de que puedan participar en este tipo de actividad que otro curso aparte de maestría diplomado está en capacidad de impartir en este momento la ISPE bueno el ISPE en este momento ahí lo tenemos en este momento ahí están los requisitos vamos a ver si lo leemos usted tiene mejor vista que yo podemos ver ser estudiante de cualquier carrera universitaria no poseer título de grado el cual la Junta Central Electoral verificará a través de las autoridades universitarias porque eso corren con ventaja exactamente no ser empleado de la Junta Central Electoral o alguna de sus dependencias y presentar un solo ensayo no pueden presentar más de un ensayo porque serán descalificados ahí está Luisania los requisitos exactamente los requerimientos de los cuales hablamos anteriormente debe elaborarse bajo el género del ensayo académico ser original inédito publicable tener una extensión mínima de 10 páginas máximo de 20 colocar notas al pie de página y citas de acuerdo al manual APAD en su séptima edición entregar en una memoria USB en formato Word etc. usted sabe que a mí me tocó precisamente hacer una maestría cuando era EFE con doble titularidad de la Universidad de Granada y de la propia Pucamayma estimado y querido amigo y amiga a mí me me aplicaron esa el método APA ese método de APA y entonces lo hacía un señor al cual nosotros debemos agradecerle mucho que a Michelin ese hombre era un cuchillo ese es el método lógico ese hombre hasta por un punto te mandaba rehacer un párrafo yo estuve y entonces pero yo lo que me tocó a mí a mí me tocó Mukien Sanben la doctora Mukien Sanben me tocó Mukien Sanben como coordinadora asesora asesora yo no vuelvo yo voy a dejar esto yo voy a dejar esto no es verdad que yo voy a dar pie con bola pero los consejos de un Felipe Carvajal que lo hicimos junto ahí y otros importantes compañeros de estudio pues salí a camino y logré graduar bueno por aquí se ven los resultados en sus análisis en sus comentarios y la orientación que usted hace la junta central electoral tuvo a bien y para mí que es uno de los mejores anuncios que yo he visto dirigido a a motivar a los ciudadanos que viven en el extranjero a registrarse para que puedan votar empadronarse empadronarse ¿de quién fue la idea de ese anuncio si ustedes tienen la información? bueno nuestro equipo de la dirección de comunicaciones encabezada por por la comunicadora Suevi ¿verdad? y todo su equipo su equipo técnico y una buena agencia de creatividad ¿verdad? produjeron este interesantísimo eh anuncio ¿verdad? que muestra eh la picardía las condiciones de los dominicanos en el exterior e invitándolos a empadronarse para que puedan participar ¿verdad? en el proceso electoral venidero ¿verdad? como una forma de retribuir todo el apoyo económico que que nos envían a nosotros los dominicanos de las cosas de las cosas que me llamaron la atención de ese anuncio tan bien logrado es que en el tiro de cámara cuando habla la joven al fondo se ven dos banderitas dominicanas y eso habla bien del amor a la patria de la patria de la patria de la patria de nuestro símbolo y de nuestra identidad que no se pierde aunque usted vea que los muchachos no hablen mucho inglés pero los padres de allá le hacen saber que son dominicanos y figura por ejemplo como Carl Town usted tiene ahí a pelotero de las condiciones de estrella de grandes ligas como Alex Rodríguez Alex Rodríguez que nacieron el propio Manny Ramírez que nacieron en los Estados Unidos pero nunca han dejado de reconocer que son dominicanos tenemos a Machado a Sol Saldana que interesante que este tipo de mensajes se lleve y sobre todo de mano de la Junta Central Electoral y nosotros desde aquí su mundo con el pueblo y el canal su mundo TV que se ve allí en de los mares pues también hace su aporte y motivación para que los dominicanos puedan empadronarse y participar en las elecciones venideras que déjeme decirle lo siguiente la Junta Central Electoral espera que se empadrone más de un millón de dominicanos y si 700 800 mil dominicanos van a votar cuando viene a decidir cuando viene a ver son los dominicanos residentes en el exterior los que decidan quién es el presidente de la República en el caso específico de los dirigentes políticos del patio porque yo sé que la ISPE también forma y prepara a los inspectores a los empleados de la Junta en el caso de los dirigentes políticos ¿tienen algún curso definido para que el delegado el dirigente político se forme en cuestiones de Estado y cuando le toque ser electo a un puesto público tengan la formación de lugar para servirle y aplicar políticas públicas que beneficien a sus comunidades Sí, claro el ISPE permanentemente desarrolla programas destinados a la capacitación de los miembros de los partidos y agrupaciones políticas fíjense actualmente nosotros tenemos una maestría en alta gerencia de partidos políticos dirigida precisamente a los líderes de los partidos políticos esta maestría se está desarrollando en colaboración con una universidad hermana la Universidad Católica Santo Domingo y está destinado a precisamente a los líderes políticos así como también seminarios y congresos que desarrolla a través de la dirección de partidos políticos con el apoyo académico del ISPE permanentemente lo estamos desarrollando pero fíjense quiero aprovechar también para indicar que con la Universidad Autónoma de Santo Domingo nosotros estamos desarrollando cinco programas de ellos tres maestrías tres grupos de maestrías en administración en derecho de familia y dos grupos de maestría en administración electoral por igual estamos desarrollando con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra dos grupos de maestría en análisis político electoral ¿qué queremos decir con esto? que permanentemente el ISPEP está pensando en la formación de los líderes políticos de nuestro personal y de todos los dominicanos que se interesen por estos temas supongo yo totalmente gratis claro supongo yo que después de las elecciones municipales que van a ser el 18 de febrero pues van a salir electos una gran cantidad de alcaldes y directores de distritos municipales que van a manejar recursos y van a manejar programas al ser electos como ejecutivos de sus respectivos municipios y distritos municipales y cuando no regidores y vocales supongo yo que la ISPEP tendrá algún tipo de curso o algún tipo de formación medio rápido para que esos alcaldes esos directores de distritos municipales regidores y vocales a la hora de tomar posesión del puesto de juramentarse en abril 18 tengan algún nivel elemental de conocimiento en función de lo que le demanda el puesto mire el ISPEP permanentemente funciona también a nivel de demandas y requerimientos que los propios partidos políticos nos hacen que quiero decirle con esto que siempre estaremos abiertos siempre estamos prestos a recibir cualquier tipo de necesidad de formación que tengan los partidos políticos para en conjunto con las escuelas de los partidos políticos poder diseñar y construir programas que vayan en beneficio del liderazgo político nacional y a las mujeres comunitarias de junta de vecinos y las mujeres políticas ¿qué le tiene el ISPEP? bueno el ISPEP anteriormente desde la EFEC siempre se encuentra bueno es en su proyecto estrategia ¿verdad? sí en las estrategias en las estrategias que tiene trazada siempre ha incluido el tema de la paridad de la sororidad y de la formación en temas de por ejemplo de liderazgo que se ha llevado a cabo con instituciones como la institución la cooperación española la AECI la Agencia de Cooperación Española hace unos cuantos meses se impartió una formación en esta área pero constantemente vive trabajando políticas no solamente el aspecto de la capacitación sino políticas que promuevan ese apoyo y esa formación para las lideresas que aspiran a cargos políticos dentro de todos estos procesos electorales pero la Junta Central Electoral en el caso del ISPEP no solamente forma hacia afuera sino también que forma hacia adentro porque sé que una gran cantidad de servidores públicos que trabajan para la Junta Central dígase investores personal de todos los géneros de servicio de servicio civil ya se han formado y muchos han hecho maestría ¿se continúan con esos programas? totalmente de hecho recientemente concluyó el diplomado especializado en administración electoral que le mencioné anteriormente en el cual se capacitaron como que cantidad aproximadamente 1500 miembros de la Junta Central Electoral de las juntas electorales en todo el territorio nacional es decir formando a todos aquellos colaboradores que prestan servicio en la institución que se encuentran trabajando en todo lo que son el proceso electoral de cara a las elecciones venideras es decir para digamos que reforzar y afianzar todos los conocimientos necesarios para desarrollar un buen trabajo también por ejemplo en atención al ciudadano en servicio al cliente en manejo de tecnología informática inteligencia emocional excel excel o sea permanentemente la coordinación de formación continua del ESPEC desarrolla cada fin de semana cada semana un programa destinado a fortalecer los recursos humanos de la Junta Central Electoral o sea el proceso de formación es permanente y no se detiene aunque sale ya del área de ustedes pero nosotros queremos brindarle el espacio brindarle el canal a la Dirección Nacional de Elecciones está el hermano Mario Núñez está Castro y a otras departamentos importantes la Dirección del Partido Político cuando ya estemos entrando en caja con relación a lo que son los procesos electorales para que pasen por aquí nos traigan cualquier tipo de información con la finalidad de que el ciudadano se entere al día a día de los pasos que tiene que dar verificarse los cursos de formación para los delegados políticos e inspecciones etcétera sería interesante que lo tengamos por acá y nosotros quisiéramos que ustedes fuercen portavoz a los fines de que ese personal en su momento pase por aquí yo me siento más que comprometido con la ISPEC porque hay un hermano y amigo que está dirigiendo eso mi hermano que hemos compartido donde hemos estado Felipe y yo Felipe y yo hemos estado en Chile hemos estado en Barcelona hemos estado en Francia en miles batallas hemos estado en muchísimos sitios porque formamos parte de un organismo que no viene a cuenta mencionarlo pero Felipe Carvajal naturalmente haciendo honor a la confianza que le tiene el magistrado presidente de la Junta Central Electoral Román Jaquel y el Pleno pues ha hecho un trabajo interesantísimo y yo me siento identificado con Felipe Carvajal unas últimas palabras un mensaje final para los estudiantes empleados de la Junta y el público en términos general de ambos bueno primero agradecerle la oportunidad de nosotros dirigirnos a toda la nación y a la diáspora exhortarle a los jóvenes universitarios a participar en este segundo concurso nacional de ensayo identidad y democracia que la Junta Central Electoral con él promueve la participación y las investigaciones científicas en temas de democracia identidad y participación así que los esperamos con sus ensayos tienen 90 días para poder elaborarlo tienen hasta el 20 de enero para poder presentar su propuesta bueno nada incentivarles a que traten de hacer un buen trabajo participando en el concurso que hay una una gran cantidad de temas es decir que para los gustos los colores hay una gran cantidad de temas y no solo eso sino aparte de que van a contribuir en temas de vital importancia para la sociedad dominicana también hay atractivos premios es decir que por partida doble usted aprende investiga hace un aporte 150 papeles no cae mal en enero después de diciembre mire no ahí tienen los chelitos ahí tienen los chelitos para el regalo de los enamorados claro tienen los chelitos de las vacaciones de semana santa pues bien señores estuvimos conversando con dos profesionales de FUSTE que son servidores públicos que trabajan para la junta central electoral y funcionarios del instituto especializado superior de formación política electoral y de estado civil y ESPED y son ellos Luis Saini Acoronado coordinadora de formación ciudadana y Alfonso Jaque encargado académico a quienes le damos las gracias por haber participado en este espacio su mundo con el pueblo y lo esperamos gracias a ustedes en cualquier otro momento doctor Leonardo Suero muy buena entrevista con esta gente de la junta central electoral en estos momentos tenemos una nueva entrevista un gran invitado doctor en nuestra segunda entrevista central del programa Su Mundo con el Pueblo nosotros vamos a conversar con el honorable diputado Sócrates Pérez Lorenzo del partido de la liberación dominicana él es diputado por el municipio de Santo Domingo Norte yo diría que por la provincia es miembro de la comisión permanente de seguridad social y miembro de la comisión permanente de presupuesto también también es miembro de la comisión permanente de medio ambiente y recursos naturales a quien le damos la buena tarde en su programa Su Mundo con el Pueblo comandante Sócrates bueno buenas tardes feliz de estar aquí con ustedes para compartir un ratico verdad y ver si detallamos alguna de las noticias que están quemando el día de hoy aquí a las órdenes de ustedes gracias vimos recientemente diputado Sócrates a los diputados de la oposición retirarse de la comisión de Hacienda aunque usted no pertenece a esa comisión pero naturalmente de una forma u otra se solidariza con sus compañeros en este caso se retiraron de esa comisión los diputados del PLD del PRD y la Fuerza del Pueblo porque no están contestos porque se le quería meter un ladrillo por debajo de la mesa en esa comisión para aprobar mil millones de dólares más usted no puede dar detalles al respecto del diputado Sócrates vamos a decirle algo sobre eso efectivamente la la bancada del PLD del PRD y de la Fuerza del Pueblo se retiraron de la comisión de Hacienda como ustedes saben en el Congreso hay diferentes comisiones los diferentes ministerios que hay en el poder legislativo ejecutivo así hay en el Congreso esas diferentes comisiones entonces la comisión de Hacienda que es la que tiene que ver con préstamos todo lo que tiene que ver con impuestos tiene primero que estudiarse y aprobarse en la comisión de Hacienda ellos se abocaban ahora lamentablemente tenían en Hacienda más de mil millones de dólares en préstamos pero no solamente eso también tenían en Hacienda una tasa cero para traer azúcar y no solamente azúcar sino que se le iba a dar una potestad al presidente que cualquier problema de desabastecimiento que hubiera en el país que él pudiera por un decreto traer cualquier producto con tasa cero y nosotros entendíamos o entendió la bancada o las bancadas de los diferentes partidos de oposición entendimos que eso era injusto y podía hacer hacerle daño al país en el futuro ya lo de los préstamos hace mucho que la bancada del PLD y ahora también la de la Fuerza del Pueblo y el PRD hace mucho que nosotros estamos opuestos ya a los préstamos nosotros no vamos a votar por más préstamos porque al principio como ustedes saben cuando entramos estábamos en una pandemia y ahí sí fuimos flexibles porque se necesitaba y se le aprobaron todos los préstamos que quisieron se los aprobamos pero yo creo que ya basta ya creo que se agotó la capacidad de endeudamiento que tiene el país creo que está agotada ya diputado estamos hablando de que este gobierno en tres años se ha metido en una suma astronómica de préstamos a cotilla de este país de más de 30 mil millones de dólares que es fácil decirlo pero cuando tú lo traduces a peso y traduce la realidad ahora bien ustedes como diputados no están en condición de pedirle al presidente que le explique al país en que ha gastado este presidente 30 mil millones de dólares que no lo vemos no lo vemos mira como dicen los economistas aunque yo no lo sea que el tomar el prestado no es malo siempre y cuando la calidad del gasto vaya a ser buena o sea que tú tomar el dinero para prestado para hacer unas buenas inversiones que retorne pero en el caso de ahora sea el presidente que más han deudado el país en poco tiempo y cuando tú buscas y vas a ver en donde se ha invertido el dinero ve que las inversiones están por el suelo y cuando se investiga bien incluso aquí se ha tomado dinero para tenerlo guardado que eso es en mi campo le llamaban el negocio del capa perro que cobraba tres pesos para escapar el perro pero daba cinco para que se lo amarren entonces el gobierno ha tomado un dinero prestado a un interés para ponerlo en el banco donde le van a pagar un interés menor porque no han tenido la capacidad de ese dinero agarrar e invertirlo en obra de infraestructura que vayan a traer beneficio al país ya sea por los empleos y a largo plazo también entonces pero no es desde ahora ahora la comisión se hace nos retiramos de la comisión pero hace mucho que nosotros no estamos aprobando préstamos ellos tienen en agenda en la comisión de hacienda había más de mil millones de dólares pero en agenda en agenda en el pleno hay más de 600 millones de dólares en agenda que no lo han podido aprobar porque gracias a Dios ellos no han podido formar el cuoron ellos porque ellos tienen tienen su mayoría si ellos convocan todos sus legisladores tienen la mayoría para aprobar los préstamos porque los préstamos solamente se aprueban con mayoría simple y tienen si ellos lo logran cuando ellos logran convocar sus legisladoras ¿qué mayoría simple? la mitad hay que llegar somos 190 diputados primero para hacer el cuoron tú tienes que tener 96 mínimo que eso es la mitad más uno si tú tienes 96 mínimo ya tú hiciste el cuoron ya ahí cuando van a votación si no llegaste a 96 votos entre positivo y negativo entre sí y no no hay votación es nula ahora si tú llegaste a 96 votos entre sí y no tú lo puedes contar ahora que lo que hacemos nosotros los legisladores de oposición que lo estamos haciendo hace mucho si vemos que ellos no tienen 96 legisladores ahí sentados no obtenemos entonces al obtenernos de votar ellos no logran el cuoron y ahí entonces la votación se cae y se queda sobre la mesa y se queda sobre la mesa hasta que ellos puedan convocar sus legisladores y tener ellos solo la mitad más uno pero mire como bloque de diputados del partido que fuere tienen facultad la ley hay algún mecanismo legal para que puedan llamar al presidente para que el presidente le dé explicación al país sobre eso incluso se está hablando que este gobierno solo en publicidad de él en ese narcisismo adolescente que tiene el presidente de presentarse él se gusta a sí mismo se están gastando más de 8 mil millones de pesos mensuales entonces los diputados no hay algún mecanismo legal para decirle al presidente que le diga al país por qué y de dónde están saliendo todo ese dinero es mi pregunta claro que hay explique claro que hay la constitución es clara en eso el congreso es el primer poder del estado y cualquiera de las dos cámaras puede invitar no solamente al presidente ya el presidente también es una votación muy especial ahora para cualquier funcionario por decir obra pública que tiene que invertir muchos recursos en obra se le puede llamar al congreso en cualquier momento a explicar en dónde se ha invertido el ministro de hacienda se puede llamar cualquier ministro se puede llamar para que explique y convenza a todos los legisladores en que se han invertido X cantidad de dinero que haya tomado ahora qué es lo que pasa que lamentablemente en este país donde hay mucha politiquería según la constitución los diputados o cualquier los legisladores también los senadores son electos por un partido pero tan pronto son electos la constitución le da la potestad de dentro del hemiciclo votar como él quiera pero lamentablemente muchas veces o la mayoría de veces los partidos bajan su línea y algunos la respetan otros no ahora para nosotros lograr que un ministro vaya a rendir un informe es muy difícil porque casi siempre los diputados del gobierno lo protegen mira en estos días nosotros incluso yo mismo como secretario del bloque del PLD tomé la participación para solicitar la interpelación del ministro de salud pública y entonces los legisladores del gobierno coinciden dicen sí él tiene razón es verdad porque el dengue está acabando muchos niños están muriendo entendemos que están ocultando las cifras porque tú ves que en la clínica y la gente están diciendo mira que se murió uno allí que cuando tú cuentas está muy por encima que la cifra que está diciendo el gobierno ahora bien ellos están de acuerdo de que sí pero entonces votaron que no a la interpelación yo les dije bueno pero yo estoy seguro que alguno de ustedes quisiera hacer lo que estoy yo haciendo entonces permitan que él venga aquí y nos explique qué es lo que está pasando porque son los pobres dominicanos que están pagando con la vida de sus hijos el mal manejo de él a lo que es el dengue o el descuido porque fue un descuido que pasó con el dengue porque sabemos que es una enfermedad que todos los años entra aquí que a partir de mayo ya tenemos que estar el ministerio de salud pública con los alcaldes buscando la deshaterrización en todos los barrios y concientizando la población para que sepan que no pueden almacenar agua que en los patios lo limpien no lo hicieron ahora los pobres dominicanos están pagando porque el dengue ataca y quizás uno no lo entiende pero sí a los pobres que más le da dengue ¿por qué? porque en los barrios pobres es que almacenan el agua en una barrica en un tanque los ricos no tienen su agua que le llega por la llave entonces como los pobres no tienen ese beneficio tienen que almacenar agua en un tanque o en un galón y entonces ahí el mosquito pone el huevo y se reproduce y por eso le produce el dengue a los pobres Diputado Sócrates Pérez usted me ha dejado de una pieza a mí porque usted le ha dicho al país y eso no se ha publicitado mucho que la intención de los diputados del PRM cuando se retiraron los miembros de la Comisión de Hacienda que no querían que se aprobaran más préstamos usted dice que la intención de los PRMistas era darle poderes al presidente para que pudiese aprobar por decreto cualquier producto del agro cualquier necesidad que él entendiese que es de consumo masivo que el país necesita y esto no contribuiría más diputado Sócrates Pérez con la quiebra exponencial de nuestros empresarios y nuestros hombres y mujeres del campo que se lo está llevando mágaro en bicicleta y por demás en vez de aprobar una resolución esto no tendría que hacerse por ley no porque era una ley era una resolución era una ley todo cualquier ahora cualquier ley que conlleve que toque impuesto debe tener la dos tercera parte aunque ya sea se ha violado en algunos casos eso ahora bien no es solamente ahora hace casi un año o más de un año que allá en el congreso se aprobó una tasa cero para más de 60 productos buscando abaratar los costos y yo pregunto ¿bajó algunos? no bajó ninguno ahora quebramos algunos empresarios dominicanos lo quebró porque no están en capacidad de competir con esos productos que van a entrar aquí a tasa cero donde por ejemplo en Estados Unidos tienen una tecnología por encima de la nuestra y la producción de ellos les sale más económica entonces si tú lo desentras aquí a tasa cero vas a quebrar los productores dominicanos y ahora pensaban hacer eso o quieren hacer eso también y yo diría bueno en un momento dado lo pudiéramos hacer pero tú aprobar hacia futuro para que si en el futuro viene esto no vamos a esperar porque si tú le apruebas cuando viene a ver este gobierno lo que va a hacer es ¿qué le gusta a ellos? hacer negocio con el pueblo me explico bueno vamos a tratar de que este producto desaparezca para entonces nosotros agarrar y buscar unos cuantos empresarios y darle el permiso de importación para que traigan productos aquí y se hagan ricos eso lo hemos visto y más en este gobierno esos productos que se aprobaron allá a tasa cero era por 6 meses ¿y cuánto van? y yo recuerdo que dije allá es por 6 meses ¿cuántos leyes se han aprobado aquí transitorias que todavía están? y tenemos una el anticipo el anticipo se aprobó era transitorio y ¿cuántos años tenemos? donde ese anticipo le mete un pie en el cuello a los pequeños empresarios de esos diputados el hecho que se apruebe una ley por 6 meses y todo el mundo se haga loco y continúe volado ¿por qué se supone que a los 6 meses tienen que pedir mil? si debiera de pedir mil o debiera de volver al congreso de nuevo pero no lo han hecho pero el anticipo fue así el anticipo se aprobó aquí en un momento dado que era por un año y ¿qué tiempo tenemos con el anticipo? y el anticipo les digo yo que tengo personas que tienen pequeñitas empresas ese anticipo le pone un pie en el cuello y lo ahoga eso es pagar impuestos sobre unos beneficios que usted no tiene unos beneficios ficticios mira yo mismo tenía una empresa de una vez y cuando yo voy me dicen no que tú tienes tú pagaste este año 350 mil pesos de impuestos entonces el año que viene tú vas a pagar eso mismo entonces tú lo vas a ir pagando todos los meses en cuota en cuota si a fin de año yo no reporté esa cantidad no me devuelven es que me cobraron pero si reporté más entonces tengo que pagarlo o sea es un problema un problema que a los pequeños empresarios lo ahoga pero hay alguna manera Sócrates de que desde la Cámara de Diputados pero hasta de los propios partidos del sistema darle seguimiento al gobierno en el gasto por ejemplo ese llamado préstamos a tasa cero hemos visto y se ha contactado los pueblos que a compañeritos del partido es a lo que se le ha distribuido dos o tres entonces ha sido una política que el gobierno ha estado utilizando diciendo que está aplicando tasa cero pero cuando tú vas al banco agrícola resulta que no hay para las asociaciones para los productores entonces alguien tiene que dolerle al país para poder en evidencia a un gobierno abusador a un gobierno criminal a un gobierno mentiroso y yo creo que esa sería la labor digamos de la oposición en las diferentes cámaras sí es así y tú preguntate ahorita también si el presidente si el presidente puede ser interpelado en el Congreso pero necesita una votación calificada la tercera parte de la matrícula que no no la tenemos la oposición no la tiene si la oposición tuviera eso tú te aseguro que el gobierno se pudiera controlar un poco más pero lamentablemente no la tenemos ahora eso de los préstamos de tasa cero cuando el banco agrícola iba a hacer esos préstamos de tasa cero cuando la gente fue al banco ya se había agotado porque ya lo habían eran préstamos que vinieron con nombre y apellido para donde quien iban y cada quien pero los pequeños empresarios que lo necesitaban quizá para para coger un chin de oxígeno no lamentablemente no lo pudieron tomar simplemente fue para noticias para hacer pantalla para la prensa diputado Sócrates Pérez del partido de la liberación dominicana ustedes entonces van a tener que retirarse y digo ustedes su compañero de partido de esas comisiones de finanzas porque el presupuesto que se sometió a la consideración de ustedes los legisladores tanto a la cámara de diputados como del senado es un presupuesto que lleva un monto de un billón trescientos cuarenta mil millones de pesos pero para financiar ese presupuesto deficitario que significa mayor pobreza e inflación para el país habrá que buscar cuarenta y siete préstamos por la cantidad de siete mil millones de dólares adicionales eso quiere decir que sumado a los casi treinta mil millones que ha tomado este gobierno sumándole los siete llegaremos prácticamente al umbral de treinta y siete mil millones de pesos de dólares de dólares de dónde tiene la república dominicana recursos para amortizar deuda y capital mira este país es un país que en los últimos años en todo lo que este hemisferio ha sido el país que más ha crecido no ahora incluso ahora el crecimiento quedó por debajo de lo que se pensaba pero este es el país que más ha crecido en los gobiernos en los gobiernos del PLD en los últimos gobiernos del PLD el país tuvo un crecimiento constante ahora bien no es que tenemos un no es solamente que tenemos vamos a tener un presupuesto muy deficitario es que el déficit iba a ser más alto póngase a pensar nosotros tenemos tenemos un nuestro segundo socio comercial ¿cuál es? Haití el que está al lado yo digo que es el primero porque gastamos menos para hacer el negocio y el presidente ¿qué acaba de hacer? no sé si fue que lo asesoraron mal o por bravuconería de él simuló una guerra con Haití buscando la parte republicana de lo dominicano ¿entiendes? buscando votos simula una guerra con Haití y comete el error de cerrar la frontera para el negocio ¿cuántos empresarios han quebrado? pequeños empresarios quebramos y el negocio de Haití era 90 a 10 nosotros no beneficiamos un 90% y un 10 ahora mira como están fuera de que porque estaban haciendo el canal que cerró la frontera llevó los guardias para allá y tanquetas y todo ellos no pararon el canal ¿verdad? y ahora la abre pero los haitianos el orgullo se les fue aquí arriba y cerraron la de ellos están pasando hambre mejor pero ¿cuántos dominicanos pequeños y medianos empresarios han quebrado? y ahora yo oigo ayer creo que fue el de agricultura que dice que le van a comprar las gallinas ponedoras a 50 pesos para sacrificarla oye lo que van a hacer es acabar ya de defratar el comercio de ellos en vez de la va a comprar Inespre a 50 pesos para vendérsela a la gente quizás a 100 o a 75 o algo así pero van a quebrar el negocio de la gallina ponedora van a matar la gallina de los huevos de oro yo digo en vez del gobierno estar buscándole negocio con otro país porque tú acabaste de quebrar el negocio de tombar el negocio romper el negocio con Haití que era un negocio 90 a 10 señores los haitianos compraban lo que nosotros les llevaron porque ellos no producen y ahora están prefieren pasar hambre por el orgullo pero Abinader le levantó el orgullo a ellos por estar con una bravuconaría innecesaria señores quien le dijo a ustedes que nosotros hemos estado en guerra con Haití nunca hace mucho que nosotros hicimos la guerra con Haití lo vencimos y ya ellos no están en capacidad de ir a una guerra con nosotros nosotros lo que tenemos es que venderle a ellos que ellos no producen y entonces este lo quiebra ese negocio se va a cumplir diputado Sócrates Pérez la premonición que hizo Hipólito Mejía en su momento que para ver un huevo usted va a tener que ponerlo porque si se matan setecientas y tantas mil gallinas ponedoras se va a borrar del territorio nacional las gallinas y entonces cuando va cuánto va a costar un huevo pero yo quiero deviarme para otro tema diputado si usted no lo permite ha entrado en discusión de una forma u otra la politización de las fuerzas armadas situación esta que se había superado por mucho y no veíamos a militares activos incurriendo en pronunciamiento político el vicealmirante Cabrera Ulloa respondiéndole al expresidente Leonel Fernández ha dicho que en los tres años de gestión del presidente Luis Abinader se ha atrapado más droga que en los 16 años del PLD ¿cree usted que este tipo de pronunciamiento de un alto jerarca militar que viola con ello el artículo 252 de la constitución numeral 3 le hace bien al sistema democrático? no solamente eso no sé que le pasó a ese general que que se le ocurrió responderle a un expresidente un expresidente que de hecho está habilitado constitucionalmente que puede llegar a ser presidente de nuevo claro pero ellos le hicieron una pregunta yo vi que unos militares unos exmilitares que están con con el expresidente Leonel le hicieron una pregunta yo se la voy a repetir a ese no sé si es coronel general que hizo su pronunciamiento no un vicealmirante de dos estrellas Cabrera Ulloa director de la dirección a él le preguntaron ok ustedes han atrapado muchísima droga y donde están los dueños de esa droga porque es muy fácil tú pararte aquí frente a una cámara y decir cualquier cosa o escribir se fuerte venga donde están los dueños de esa droga que eso es lo que él tiene que decir si ustedes han atrapado mucha droga la droga no va a venir sola aquí la viola no van a venir sola los violas no van a venir solos alguien la traía entonces donde están o no sería que ellos eran cómplices de los dueños de esa droga y no serían que ellos eran cómplices de los dueños de esa droga y lo dejaron ir por algún acuerdo entonces el que dice lo que no debe va a tener que escucharlo bueno pero hay un ex colega suyo que se está procesando en Miami estamos hablando del diputado por Santiago Miguel Gutiérrez del PRM el más votado diputado es diputado que está preso en Miami acusado por las autoridades judiciales de ese país de haber conspirado para penetrar a territorio norteamericano entre 15 y 20 toneladas de cocaína quiere eso decir que cuando ese señor le estaba operando pues tenía la facilidad de meter su droga para los Estados Unidos y aparentemente a la droga de Miguel Gutiérrez no se le atrapó ni una onza en el periodo de gobierno que lleva Luis Abinader no solamente esa yo soy legislador y no tuve la suerte de conocerlo gracias a Dios no tuve la suerte de conocer a Miguel Gutiérrez pero mira esto es un chisme más amplio porque Miguel Gutiérrez se convierte en el diputado más votado a nivel nacional ahora antes de él ser candidato a diputado por el PRM él se acercó al PLD para que el PLD lo postule como candidato a diputado y la primera que dijo si lo meten me voy fue Alejandrina una mujer honorable ahora bien díganme usted que el partido que lo postuló no sabía que él se dedicaba lo que pasa que una cosa es lo que decimos cuando estamos fuera y una cosa es lo que cuando estamos dentro tú la formación que le dan a cada ser humano desde su hogar tiene que ver mucho con su actuación ya cuando sea adulto este gobierno que hoy tenemos no fue solamente con el dinero de Gutiérrez que subió fueron muchas personas más son ilegítimos esa gente fueron muchas personas no son ilegítimos desde arriba hasta abajo porque ese señor que estaba preso en Miami el dinero que lo utilizó para ser el diputado más votado esos votos solamente le valían a él esos votos también le servían al presidente y al senador entonces eso es más amplio y para cualquier país del mundo que tenga un legislador preso en Estados Unidos por narcotráfico debe ser una vergüenza y no es solamente que esté preso es que cuando Estados Unidos te agarra y te mete la chirola es porque ya tú estás investigado ahí no inventan ahí no es como aquí que aquí te agarran y te meten preso y cuando viene a ver tú duras dos o tres meses o estás un año preso y cuando sale ¿por qué estaba preso? no, lo acusan de esto pero no, cuando investigan no fue él y ya no pasó nada en Estados Unidos te investigan y cuando te agarran te dicen míralo aquí no que no fui yo ahí ¿este quién era? porque dicen que en Nueva York nunca duerme es porque hay cámara donde quiera diputado entonces él ese mismo es legislador porque lamentablemente vamos a decir lamentablemente porque el congreso fue que debió destituirlo y él fue que renunció en estos días mira diputado si en economía la máxima de Adam Smith que dice la ley de la oferta y la demanda nos la explicaron desde que comenzamos nuestro curso hay tanta oferta de droga en la República Dominicana en estos momentos que el precio de las mismas en su distribución ha caído por más de un 50% durante este gobierno lo que quiere decir para que el público entiende la ley de la oferta y la demanda que por ejemplo si vendemos si hay muchísimo plátano en el mercado lo vamos a comprar más barato pero es porque hay mucho y el plátano se pone caro cuando escasea con la droga que en gobiernos anteriores que no lo han negado usaban en la República Dominicana como un puente para su destino final Estados Unidos Europa ahora no ahora se está pagando en especie y se está quedando una cantidad enorme de droga en el país que la están consumiendo nuestros jóvenes en los barrios entonces ¿cómo apelar entonces al propio gobierno para que enfrente de manera más seria esto? porque ahora están también mareando al país mareando al pueblo diciendo que ellos están atrapando más es que hay demasiado droga es que se ha duplicado la droga en el país ¿qué les parece? hay un adagio muy común de los campos yo soy de un campo aunque tengo mucho tiempo hoy aquí en la ciudad en la media ciudad que es medio campo que Santo Domingo Norte un 60% de su territorio es rural a mucha honra me gustan esos campos decía en esos campos que son jocosidades que se escuchan a diario cuando pase el nublado vamos a contar las estrellas hay cosas que están sucediendo en este gobierno que cuando ellos salgan es que se van a saber porque es un país gobiernista ¿entiendes? cuando viene a ver hasta yo mismo que gracias a mi padre al señor Juan Pérez y Ramón Lorenzo mi padre y mi madre que Dios me lo tiene bien allá en Cambita de Garavito yo sabe que lo quiero me formaron con una educación me enseñaron a respetar y así el respeto me enseñaron sobre todo a no tener temor solamente a Dios solamente el temor a Dios después no tengo miedo y a veces hasta yo me digo yo no me digo por los hijos míos me cuido decir cosas en los medios que debo de decirla pero en su momento se van a saber porque aquí no creo que hay cosas que queden ocultas bajo la tierra o bajo el sol que queden ocultas cuando ellos salgan hay muchas cosas que se van a saber y van a caer mucho preso de ellos porque una cosa es lo que predican y una cosa es la que se demuestra pero aquí en este país es verdad que hay mucha droga hay mucha droga la verdad pero usted verá en el futuro cuáles eran los cómplices de que esa droga se quedara aquí están aquí en el gobierno pero son cosas que hay que darle tiempo porque no se puede hacer desesperarse Dios que Dios para hacer el mundo duró seis días si hubiera querido lo hacen un día todo verdad pero hizo duró seis días y entonces el séptimo descansó miren el canon católico de lo que es la liturgia en la liturgia se peca he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión y omisión no está pecando la sociedad dominicana sobre todo sus cámaras de omisión cuando aquí en el país se sabe que no es que solo en las pasadas elecciones narcotraficantes entraron como diputados y senadores es que al día de hoy de cara a las elecciones del año que viene se están señalando gente que ya están ratificadas como candidatos vinculadas al narcotráfico por lo que no podemos sorprendernos diputados de que aquí se siga acuñando el término a nivel internacional de que estamos frente a un narcoestado mira me voy un chingas atrás yo recuerdo en el 2010 que habían algunos candidatos algunas personas que estaban aspirando por el PLD recuerdo a un Franky Ferreira ahí en Cristo Rey a Francis Gas Virgilio que estaban aspirando por el PLD y como había una duda de de dónde ya habían adquirido el dinero el PLD no le permitió aspirar el PLD lo cerró pero inexplicablemente cuando eso hubo uno de ellos que el PLD no le permitió pero entonces otro partido lo postuló y salió el legislador ahora en estas elecciones el PRM se desata diciendo que ellos van a mandar un listado con todos sus candidatos a Estados Unidos a la DEA para que sean depurados de allá y yo le pregunto dónde está esa información dónde está esa depuración llegó aquí porque supongo yo que si yo le pedir le preguntan algo a los norteamericanos le van a decir mire porque eso investigan bien pero dónde están esas investigaciones una sola no le permitieron la inscripción y era porque era demasiado obvio lo que pasa es que esa información de un diputado la mandaron a buscar en una caravana de babosa y todavía no han pasado el malecón no han cruzado pero el pueblo dominicano está aquí conoce porque yo hablé ahorita de la formación que que le damos a nuestros hijos desde el hogar eso tiene un valor incalculable para su trayecto de su vida lamentablemente la población vota por esas personas sabiendo quiénes son diputado Sócrates Pérez se va a volver a presentar como diputado ha sido reservado ganó las encuestas denos detalles al respecto por favor el PLD no reservó ninguno de los legisladores tuvimos que ir a encuestas todos pero yo entiendo que poniéndonos a ir a encuestas nos puso cómodos porque los diputados en ejercicio si trabajan tienen más posibilidades de los nuevos que van a entrar por favor sí, gracias a Dios nosotros quedamos en la encuesta y ya somos candidatos vamos a tratar de que el pueblo de Santo Domingo Norte de que el municipio de Santo Domingo Norte va para su segundo periodo o tercero no, este va a ser mi segundo periodo a ver si el pueblo no elige para seguir representándole brevemente experiencia positiva que usted le pueda contar en 30 segundos ya que estamos llegando al final del espacio al pueblo dominicano sobre todo a los municipios de Santo Domingo Norte que usted haya sacado de la Cámara de Diputados bueno, lo primero es que al municipio de Santo Domingo Norte damos la oportunidad de representarlo me han dado esta oportunidad yo creo que antes de yo ser legislador no había hecho tanta visita a los medios como hago ahora ellos me dieron la oportunidad y nosotros allá cuando la prensa se nos acercó comenzamos a darle declaraciones ellos lo lo vieron como aceptable y me han dado mucha oportunidad de yo ir a los medios a denunciar cosas y sobre todo denunciar cosas que lo hemos utilizado pero lo más importante es que me han permitido representarlo y eso es un honor gracias diputado bueno señores estuvimos conversando con el diputado Sócrates Pérez del partido de la diversión dominicana por el municipio de Santo Domingo Norte a quien le damos las buenas tardes y combinarlo a que nos acompañe en cualquier otro momento aquí hay este espacio su mundo con el pueblo marino darle la gracia a nuestros amigos y amigas fieles seguidores de Multimedio su mundo que tenemos la parrilla programática más moderna de la república dominicana la más comprometida en contenido desde la república dominicana para el mundo televisión global televisión comprometida a que continúen con nosotros que ahí ya se está preparando el megadivo de la televisión dominicana el gran triforio con punto y coma quédese con nosotros gracias por su sintonía su mundo TV